La no designación o que no vaya a trabajar este entre semana de Fernando Guerrero, ¿obedece a esa jugada en el Tigres América? Bueno, a mí no me gusta hacer comentarios técnicos de mis árbitros, sin embargo es obvio que cuando hay una equivocación flagrante, la consecuencia es que no arbitras, insisto, porque es un tema de ser consecuentes, él sabe, pero al platicar con él hoy en la mañana, sabe perfectamente que su labor no fue aseada, a un árbitro sobre todo de su nivel y lógicamente la consecuencia es que no arbitras, y eso me parece que lo sabe él, lo saben los demás. En esa jugada en específico del gol de la América, ¿ya había señalado antes del cabezazo del jugador de las Águilas? Realmente yo no creo que sea un error, es una precipitación, porque él marca el penal al momento que el gol cae, o sea realmente no hubo ningún tipo de injusticia porque era el gol o el penal, que al final el penal se tradujo en un gol, pero insisto, no es un tema de, y tampoco es un tema del VAR ni de nada, eso es un tema humano donde el árbitro tiene una precipitación, que eso no va a quitar lo gran árbitro que es Fernando Guerrero. En la situación del VAR has calificado un poco como prematuro, el que lo hayan exigido ya implantarlo en la próxima liguilla, ¿cómo va esa situación de poder implementarlo a partir de mayo, cuando ya se empiezan a disputar las finales? No, a mí no me espanta, a mí no me parece prematuro, a mí me parece que en este momento si me preguntan hoy, oye, el VAR, ¿estamos listos o no estamos listos? No hay forma de estar listos si no hemos trabajado con eso, pero estoy convencido que la capacidad de la gente que está tomando el curso para ser parte del VAR me hace sentir muy optimista de que el 31 de marzo, que es nuestra fecha límite, para estar listos lo vamos a estar. ¿Y cómo va ese proceso de los tres consagrados que has mencionado para ya integrarse, pasar sus pruebas, estar físicamente apto? Se han batallado, fíjate, han batallado con las lesiones, desgraciadamente no ha sido un tema sencillo para ninguno de los tres, yo espero que en la próxima semana que hagamos los exámenes, ya puedan ellos presentarlos y pasarlos, porque realmente creo que ningún arbitraje del mundo se puede dar el lujo de prescindir de tres superestrellas como son Delgadillo, Roberto García Orozco y Chacón. Muchas felicidades por tu liderazgo, Arturo, y por llevar a buen porto hasta ahora a la comisión. Muchas gracias, un abrazo. ¡Gracias!